¡Ahhh! ¿Te gusta la U? ¡Sí! ¿Te gusta la U? ¡Eso! Mira, puso la foto de la U ¿Te gusta? Sí, él es de la U ¿Y no él es de la... de la Unión? Mira, mira, espera, espera, mira Ahí hay otra, mira Mira ¿Te gusta? ¿De la U? ¿Quién está viendo rebelde? ¡De la U!